Muchos deberán conocer el famoso anime Mirai Nikki, el anime se centra en la existencia de diarios celulares que pueden predecir el futuro. Uno de los dueños de dichos diarios es Gasai Juno, en la oscura y sangrienta serie existen 3 Juno, la normal y las de otra dimensión, pero lo que jamás mostró es que existe una 4. Yo era un chico normal como cualquier otro, solo que a mi me gustaba el anime y el manga durante mucho tiempo he sido fan de la serie de Mirai Nikki, más de la protagonista Gasai Juno. Pero el anime siempre me intrigó y me hizo ver el mundo desde otra perspectiva llamaba mucho la atención demostrando que un mundo sin locura no es un mundo real, el mundo siempre me enseñó que la locura es algo que le da creatividad a la gente. Pero eso cambió cuando me enviaron un email de un informe sobre la serie era todo lo que uno podría llegar a saber de ella y los demás personajes, edades, personalidades, rasgos especiales e incluso información que jamás de divulgo o se mostró en la serie. Me emocioné mucho al enterarme así que lo abrí de inmediato empecé a leer este informe todo lo que más me gustaba, mi personajes favoritos y sus rasgos ocultos hasta que encontré una página de un personaje que jamás mostró a la luz. Me dio mucha curiosidad era conocida como Dark Juno Juno Oscura. Empecé a leer y una oración me llamó la atención era algo rara porque para mi eso no tenía ningún sentido Juno no es lo que muchos piensan. Ella es algo más que una simple asesina, en sus ojos se ve el mal, en su sonrisa la maldad y en sus dedos la capacidad de destruir a lo que a sus manos llegue a estar. Ella está poseída por el mal al leer esto me eché a reír como podían crear semejante estúpides una 4 Juno eso era imposible. La describían como una Juno cualquiera pero esta era malvada y su corazón al igual que su mente estaban hechos polvo. Seguí leyendo, toda la información estaba tan fuera de lugar y no tenía nada que ver con la serie hasta que me tope con un pequeño verso o rima y decía así. Cuidado cuidado, no hagas caso, a lo que al principio puede ser un entretenimiento, no confíes en lo que observas. Todo es mentira porque yo soy la 4 Juno, diferente soy, no solo de personalidad. Nadie cree en mi, y yo no creo en nadie, pero siempre he estado ahí, mira bien me puedes ver. Eso era lo más estúpido que había leído el informe venia con un video como no me quedaba de otra así que decidí verlo, mi computadora se quedó trabada durante 5 minutos después volvió y el video empezó a lo lejos se veía a alguien de pelo rosa claro se notaba que había mucho vienta en ese lugar. Parecía la parte trasera de una casa, esa niña estaba sentada en un columpio, claro esta que yo sabía que esa era Juno, de repente la imagen se distorsionó y mostró a Juno en su casa pero se veía más pequeña como si fuera antes de los acontecimientos de Mira y Niki. Vi como la cámara cambió hacia un pasillo, vi que Juno caminaba muy nerviosa hasta una puerta al final del pasillo del último piso de su casa, esto lo decía el informe caminaba a una especie de habitación parecía su propia casa, se veía que intentaba abrir algo. Pero se ve ahí muy borroso aumente la calidad y se veía que era un puerta toda rota y vieja, no podía creer lo que contenía era como otro mundo ahí dentro lleno de niebla y muchos gritos, todo era gris y seco dentro de esa ahí nada bueno podría salir de ese lugar parecía el infierno, vi algo que me llamó mucho la atención algo al costado de la puerta se movía lentamente mientras que Juno se adentraba en ese extraño mundo ahí vi como una sombra negra se unió a su piel lentamente y se metió dentro de ella. La puerta se cerró de repente el ruido fue muy fuerte y la pantalla se puso en negro pero vi que el video seguía corriendo, pasaron dos minutos y volvió la imagen pero la toma cambio estaban en la sala y todo estaba lleno de sangre y muy oscuro al parecer, escuche que alguien tosía, escuche como alguien lloraba y la cámara cambió hacia Juno, ella estaba despelada si se le podía escuchar llorar, lloraba tan fuerte que parecía que estuviera loca, de repente escuche una voz y decía, no te preocupes todo está bien eliminaré a cualquier desecho o basura que se cruce en nuestro camino porque tú y yo ahora somos uno, de repente se escuchó una melodía muy oscura y tétrica tanto así que me dio escalofríos y empezaron a cantar, busca busca, búscame, en todas partes me puedes ver, arriba abajo, una y otra vez, ¿acaso ya me puedes ver? busca busca, y no pares de buscar, porque siempre a tu lado voy a estar, ya no no aguantaba nada de esto era como una horrible pesadilla, así que decidí apagar el ordenador pero el monitor no se apagó, la cámara se enfocó en la cara de Juno esta estaba llena de sangre mezclada con lágrimas y sentí tantas náuseas al verla a los ojos y esta me dijo no soy una ilusión soy real y jamás de voy a dejar de observar, la pantalla se oscureció y mi impresora empezó a imprimir una hoja, que poco a poco se volvió negra, rota y decía en lo que parecía ser sangre fresca yo soy Gasai Juno la verdadero protagonista nadie me quitara mi lugar porque las otras ya no existirán jamás.